Lo de Saldivia, primero, yo creo que todos, todos los que trabajamos en los medios de comunicación tenemos que ser, tenemos que entender que esta es una plataforma en la cual obviamente se nos pide dar nuestra opinión pero también tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Y si bien es cierto, el jugador viene con un pasado de colo-colo viene con unas redes sociales en las cuales se burla de la U bueno, él tendrá la presentación, la oportunidad y cuando le pregunten que seguramente se lo van a preguntar, tendrá la posibilidad de aclarar y la gente verá de sí o si le gusta o si no le gusta. Pero si desde estas mismas plataformas nosotros empezamos a incendiar esto o sea, ¿qué le podemos pedir a los que rayan el portón? ¿Qué le podemos pedir a los que no nos dejaron terminar los campeonatos en años anteriores? ¿Qué le podemos pedir a los que invaden la cancha? A los que, o sea, parece que se nos olvidó que el año que recién pasó, o sea, este año que está terminando mejor dicho, hay partidos que se jugaron sin público porque no estaba permitido el aforo cuando todos sabemos perfectamente que era un tema de seguridad. Entonces, si tenemos ese problema y más encima los traemos a los paneles, yo creo que estamos mal. Matías Saldívar es un profesional, tiene derecho a firmar donde se le dé la gana y la gente en su foro interno tendrá la libertad en el estadio de epifiarlo o de aplaudirlo, punto. Pero ya de ahí a decir que vamos a quemar esto y donde te pilleme la cuestión, yo creo que estamos en un problema gravísimo. Él es un profesional y merece firmar y merece el respeto de todos los que estamos acá. Entonces, quería partir con eso porque creo que es importante que de alguna plataforma, de alguna manera, aterricemos en las cosas y entendamos que esto es fútbol. Tal cual. Es fútbol. Él no vamos a recuperar los hielos del campo de hielo sur. No, 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 esto es un juego y por tanto él merece respeto y merece la oportunidad. Si le va mal, lo van a pifiar, lo van a tapizar entero probablemente, pero ya a priori que no, que se vaya porque es de esto. Ya tendrá que, en la conferencia va a tener la oportunidad de responder, le van a preguntar, le van a decir, oye, me equivoqué, no, no me equivoqué, no me arrepiento y ahí el público tendrá derecho a decir lo que quiera. Yo creo que acá, claramente la forma siempre es importante. Yo creo que acá los dardos nunca van a ser contra Saldivia, no debieran ser contra Saldivia para mí, sino que podrían ser en el caso contra la Universidad de Chile. ¿Por qué buscar quizás un central que venía a ser suplente, un clásico rival? Yo creo que tomaron un riesgo. Y un club que se ha alejado bastante de sus hinchas, polaco, que se ha alejado bastante. Entonces, estas cosas obviamente van a generar rencilla, pero efectivamente, como bien dices tú, es un tema de forma también que es muy importante. Marc, te tocó a ti, muy identificado con la Católica, dar el salto a Colo-Colo, una decisión que también tiene cierta valentía, que no es fácil. ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu caso y cómo te imaginas lo de Saldivia? Sí, es complicado. La verdad es que es muy complicado. Me agarro mucho las palabras de Rodrigo, que dice que esto es fútbol. Y uno es un profesional y el fútbol finalmente es un trabajo. Obviamente que uno donde esté va a dar lo mejor, el 100% independiente de los colores que a uno lo identifique. O sea, claramente yo hice ese paso a Colo-Colo y si me tocaba yo iba a dar al 100% y iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance. Es difícil porque claramente están estos factores externos que es la hinchada. La hinchada que, lógicamente, es muy difícil de que en dos partidos te aplaudan porque tenés que ser prácticamente Messi para que empiece a encantarle y ganarte a la gente. Yo creo que es la forma de que él de alguna manera pueda tener esa oportunidad, de que la gente pueda de alguna manera querer, que se han dado en caso. El mismo Chapa fue en salida, por ejemplo, que también le tocó y mira, y finalmente salió querido. Pero claro, a él lo condenan también, digamos, el pasado en cuanto a las cosas que va subiendo, que ha dicho, etc. Pero también me agarro de lo que dice Rodrigo, que hay un tema que es el respeto. Entonces, ahí ante eso yo creo que, y Pellegrino lo dijo, todos merecemos la oportunidad de por lo menos que demuestre. ¿Es un riesgo, como dice? Sí, lo dijo Johnny también. Fue un riesgo de que, claro, viene de un tema de lesiones, pero sí es un jugador experimentado y que puede entregar mucho también al equipo. Pero hay que verlo. Hay que verlo y hay que darle esa oportunidad. Así que yo, desde mi lado, espero que le vaya súper bien. Es complicado, como digo, pero mira, a lo mejor en un par de meses más estamos hablando de otra manera, más que... Marc, y aparte no es un cabrón chico. O sea, esto lo conversó con su empresario, lo habrá conversado con sus amigos, lo habrá conversado con sus compañeros, con su familia. Él seguro sabía a lo que se le venía, si está claro. ¿Cómo me desarrollo? ¿Dónde me desarrollo? ¿Dónde me gustaría jugar? Es un equipo competido, más o menos, me voy, no me voy. Y en el momento que salió esto, él ha tenido bastante tiempo como para haber decidido de buena forma, con su cabeza fría. Él sabe a lo que va. Claro, exacto. Listo. Yo insisto, si acá la crítica para mí no tiene que ser en el caso de Saldivia, por ejemplo, para mí podría ser una crítica para Azul Azul en este caso, que teniendo opciones, inventemos Fabián Torres, Echeverría, Carlos Bechtol, fue a buscar un jugador del clásico rival, que obviamente va a generar más rencilla aún con tus hinchas, que ya los has tenido bien complicados últimamente. ¿Pero qué pasa si le rinde? Ah, no, obvio. Entonces, es el riesgo. Claro. Pero, oye, puede rendir, el tipo puede rendir, sabemos lo que juega. Sí. Entonces, ¿por qué no darle esa oportunidad? O sea, en el fondo, es difícil hacer entender al hincha, porque el hincha es el hincha y nunca, quizás nunca, o muchos de ellos nunca han jugado a la pelota. Entonces, opinar desde afuera también es fácil. Pero, pero como jugador, o sea, uno tiene esa opción, Juvenal lo dijo, él estaba súper claro a lo que iba, perfecto, es una ventaja, es un punto a favor para él. Y ahora hay que esperar, a ver cómo, cómo lo soluciona. Y bueno, para saber más del presente Azul, ya estamos con Marcelo Díaz, para informarnos de la presentación de Pelegrino, qué fue lo que dijo el nuevo técnico Azul, los refuerzos, quién puede llegar, qué sucede con el Nico Guerra. Muchas preguntas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Lo primero, puse condiciones para este informe de la Universidad de Chile. A ver, a ver, a ver. Tenía que salir primero que Colo Colo, mi informe, porque no quería quedarme hasta las 9 de la noche. Está muy bien, está muy bien. Porque de repente son medio extensos los informes de Colo Colo. Lo segundo, que también, al igual que Mar González, estoy con la chaqueta otoño-invierno para hoy. Con un calor, pero bueno. ¿Cuántos grados siente en este momento, Marcelo? Aldo dijo que había en 37,5. ¿Ya? Yo siempre me quedo en 35. No, no, pero... 40 y 40. 39 y 40, por ahí. Ya, perfecto. La imagen del día la vamos a presentar inmediatamente. Acá va la imagen del día. El primer entrenamiento de Matías Saldivia en la Universidad de Chile, en el Centro Deportivo Azul. Fue práctica matiral. Y ahí está con Neri Domínguez. ¿Quién mejor que Neri Domínguez para acoger a Matías Saldivia? Un Neri Domínguez que pasó de Independiente a Racing, el año 2017. Entonces, sabe de estos tipos de cambios. Y ahí, las cuadras están... Son dos cuadras. Entre los hinchas de uno y otro equipo. Entonces, tampoco lo tuvo tan fácil Neri Domínguez. Por lo tanto, ¿quién mejor consejero? Hoy, Neri Domínguez para Matías Saldivia en este traspaso de Colo-Colo a la Universidad de Chile. Y lo otro que decía Marcelo, ¿por qué la U se fija en Saldivia? Y no en Fabián Torres, y no en Betthol, y no en los otros jugadores que mencionaste. Porque esos otros jugadores tienen contrato. Y es mucho más caro poder sacarlos de ese club. Yo entiendo lo que más, pero Matías Saldivia estaba libre. Y ahí está la gran explicación. Es chileno, y si uno comienza a buscar centrales en el medio chileno, no hay muchos que estén en libertad. Matías Saldivia era uno de ellos, y por eso la Universidad de Chile se fija en él. Y tuvo el visto bueno del director técnico Mauricio Pellegrino, según lo que dijo ayer en conferencia de prensa el entrenador de la Universidad de Chile. Así que, bueno, ya está entrenando, ya está el cuarto refuerzo. Mañana, todavía no nos avisan, pero mañana está la intención de poder presentarlo y que dé sus primeras declaraciones como jugador de la Universidad de Chile. Tiene un contrato por una temporada, prorrogable por otra. Esa es la forma en que llega Saldivia a la U. Pero ahí está entonces en su primer entrenamiento. Y ojo que esta puede ser la dupla. ¿Por qué no? La dupla de centrales. Y con un Neri Domínguez, que podría ser esta temporada 20-23, el nuevo capitán de la Universidad de Chile. Tienen que tomar decisiones entre el cuerpo técnico, jugadores, pero después de que pasaron ocho capitanes en la temporada 20-22, en la U estarían buscando, obviamente, quién ejerce ese mayor liderazgo dentro de la cancha también. Y uno de ellos, como nombre, es Neri Domínguez. Gracias.